Que duro es recordar que ya no estás aquí Si veras cuánta falta me haces Que duro es recordar que ya no estás aquí Si vieras cuánta falta me haces Te miro en todas partes y en cualquier rincón Y todo me hace recordarte Te miro en todas partes y en cualquier rincón Y todo me hace recordarte No puedo soportar que ya no estás aquí Si vieras cuánta falta me haces No puedo soportar que ya no estás aquí Si vieras cuanta falta me haces Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños Eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tú No puedo soportar que ya no estás aquí Si vieras cuanta falta me haces No puedo soportar que ya no estás aquí Si vieras cuanta falta me haces Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños Eres mi luz y mi sol Eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa Y me hacen falta tus besos Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tú Es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños Eres mi luz y mi sol Eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tú